bueno ah ya lista no manches ya lista acabo de cruzar la tele le pasaron también la información que a ustedes no les gusta México que no les gustan los taquitos con chilito, con salsita no manches lo mejor que puede ver en el mundo, en el mundo nuestra tradición es preciosa ya lista no manches, te metiste con todo México fueras pensado, fueras pensado que no les gusta la bulla, allá en México de las patrullas, de las ambulancias no manches si en todos los lados andan las ambulancias donde tienen que sonar para pedir el palazo pues no sabes eso, ah pincha y ariza y que a tu hermano no le gusta, el este el mayor que no le gusta que no le gusta México, no manches no chinguen lo mejor que hay aquí en México son sus tradiciones si de aquí se fueron de para allá mi papá son mexicanos, no se crean la divina casa la divina casa ah cabrón, quedas cancelada cabrón por hablar de de licuarga de no se que, como me esquina la piel con decir esas cosas ah pues háganse, háganse como si lleguen su país, según ustedes ah, estoy más güerito yo que ustedes ah cabrón, ah que aquí está lo viendo y suena la lámina que no me importa si es el sonido de la naturaleza ah cabrón quedas cancelada cabrón que te caso, que te caso me van a la chapa que te caso, que te caso me van a la chapa que el pesadito todo me cancelaron ah 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 teico ah ah